¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2. En el capítulo anterior hicimos estas dos misiones, así que vamos a continuar con Hangade. Así que empecemos al tiro nomás. ¿Esto de qué es? Ah, ¿cómo se cae? Sí, se cae. ¿Esto es de selva? Vamos. Recuerdo que en el primer crash, en esta parte así de selva con el río, morí varias veces cuando estaban las plantas. Por apurado me moría. Esperemos que esta vez no sea así, pero vamos con el Aku Aku y ya tenemos el checkpoint. Así que, wow. Voy a ver lo que va acá en esto. Oh, manqueando. Manqueando instantáneamente, ya hay minas. Todas las cajas para mí. Uh, uh. No, excelente. Vamos bien, no. No, 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 no. No, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Acelera, crash, acelera, crash, acelera, crash. Carajo. Oye, ¿el Aku Aku no sirve? No sirve de nada. Parece que en vez de que muera muchas veces las plantas voy a morir ahí en esos remolinos. Así que, uy, no, cuidado. Eso, vamos, vamos. Bien, no. Buenísimo. La vida. Uy, la mina. Cajitas, más minas. Por aquí, bien. Excelente. Superado. Hola. Adiós. Muere. Tenemos bonus, creo que era. Sí, tenemos el bonus. Ah. Pero súbete, crash, por favor. Carajo. Eso. Espero no morir en el TNT. Ya guatita. Ay. Uh. Corre. Aléjate. Buenísimo. Vamos, crash. Ahora. Ese es el deslizamiento de un clásico. Así que. Cajita. No. Estamos apurados, así que. Acá. Más vidas. Excelente. Terminamos el bonus. Vamos, tenemos 20 vidas ya. Regalón. Y vamos por la 21 porque tengo 97 manzanas. ¿Qué es eso? Ah. Se desbloquea con las gemas, así que. No creo que lo pueda usar porque, como dije en el capítulo anterior. No voy a recoger todas las gemas porque va a ser mucho trabajo. Y si lo hago va a ser, no va a ser en vídeo. Para que cuando grabe ya tenga todo listo. O sea, llegar y jugar. Tengo que achuntarla en el medio. Pasa, 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 excelente. Puedo ir con las minas. Falta. Buenísimo. También la mina que se mueve. Es complicado manejar esto. Uy, qué choco. Ahora. Buenísimo. Vamos, Crash. Buenísimo. Ay. Que no le achunto. Muere. Perfecto. Perfecto. Llevamos al final. Excelente. ¿Qué etapa nos tocará ahora? Oh. Cortex, ¿eres tú? ¿Tres cristales? No está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. El quinto cristal, tío. De Pits. Vamos. De Pits. Veamos que nos depara. ¿Selva? Claro. Uy. Casi le doy a las espinas que tiene. Perfecto. Tenemos el Aku Aku dorado. Oye, pero... ¿Muere? ¡Ah! Uy, ¿no explotó? ¡Oh, maestro! Excelente. Achuntale. Bueno. Aléjate. ¡Oh! Excelente. Vamos. Bueno. Otro pájaro del mal. Excelente. Guatazo. Taran, tan, taran. ¿Oy otro mal? Salta. No. No. Jajaja. Jajaja. Morí. Sin darme cuenta ya. Pero tenemos una Aku Aku acá, por lo menos. Vamos. Adiós pájaro. No. No la chunte. Le di al hongo. Eso. Ahí. Y... Me maté de nuevo. ¿Puedo empezar de nuevo con la rocha de muertes? ¿Seguiditas? Eso. A ver. Hay que planear mejor la técnica. Vamos. ¡No! Ya estoy manqueando ya. Estoy manqueando ya. Eso no... Eso es inaceptable. Me chuntale. Y... Adiós. Vamos sin Aku Aku ahora. Así que no puedo morir. Ya. Lo mismo. Guatazo. Excelente. Acá. Salta. Excelente. Lo esquivé. La tortuga. Uy. Que le doy a las púas. Check point. Buenísimo. No me importa nada. Acá. Vamos, vamos, vamos. De guatita. Acu, Acu. Adiós. Uh, tiene cierras. Ya, ¿por dónde voy? Eh, izquierda. Sí, izquierda. Avanza. Vamos. Adiós, amigo. Muere. Muere. Yo también. Eso. Uh. Muere. Check point. Excelente. Pensé que no lo había dado. Tenemos la tortuga. El... Pájaro del mal. Más cajitas por acá. Excelente. Más. Ahora. No sé. Ah. No sé. O sea. Supongo que esa caja sirve para activar cajas que quizás estén en el otro camino. Pero no me voy a devolver porque ir hacia atrás es muy difícil. ¡Uy! ¡Uh! Casi me asesino. O sea, me suicido. ¡Uy! ¡Uh! Excelente. No. No. Bien. Check point. Caso de muerte. Voy a atarse a la arena. No. ¡Ah! Solo en estas cosas feas. Estas ratas. Muere. Bien. El hongo. Pero... Crash rebota. Gracias. Pero Crash. Por favor. No. Manqueando. Eso. Tengo... ¡Ah! Bonus. Vamos Crash. Salta. ¡Uh! ¡Uh! Ahí con la TNT. ¡Uh! ¡Aléjate! Buenísimo. Acá. ¡Wii! No. Tengo que apurarme más. Ahora. Buenísimo. ¿Y aquí cómo lo hago? No. No sirvió de nada pensarlo porque me mate. ¡Ah! Pero voy a empezar de nuevo. Ya voy a pasar así nomás. Suspar de manzanas por caja y chao. ¡Uy! Ahora. Sube. Bueno. Eso. Excelencia. Las dos juntas. Vamos, vamos. Ahora. ¡No! ¡Lo mismo! ¡No! No. Estoy haciendo. Muriendo muchas veces. Vamos Crash. ¡Uh! Ahora sí. Eso. Vamos. Por favor. Ahora sí. ¡Uh! ¡Uh! Pasé. No me importa nada. Pasé. Y acá. Por aquí. Es una vida así que me devuelvo. Excelente. Por acá. A la caja. Y. Hemos llegado. Excelente. 22 vidas. Cajita. Más manzanas. ¡Uh! Mueren. 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 Excelente. Vamos. ¡Uy! Hay un hoyo ahí. Tenemos tortuga. Y. Esta que tiene. Sierras. Muerense. Muerense. ¡Uh! Excelente. Tarantantarantan. Excelente. Final. Uy. Faltaron. Vaya cajas. Perfecto. Perfectirigillo. Ahora toca. Crash Dash. Buenísimo. No. No me digas que es al revés y me persigue algo. No. Oyo estas etapas. ¡Ah! Crash. Mira la cara de Crash. Asustadísimo. ¡Uh! Que me mató. ¡Uh! Una mina. ¡Wow! Vamos Crash. Llegamos al checkpoint. No importa nada. ¡Uh! Mira. ¡Ah! Que me pilla. ¡Wow! Pero. ¡Sí la vi! ¡Ah! Excelente. Vamos. Manzanitas para vidas. Vamos. ¡Uy! Checkpoint. ¡Uh! No. ¡Ah! ¡La corriente! Eso, eso, eso. Vamos. Bien, 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 bien. ¡Uy! Corre, 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 crash. ¡Ay! Corre, 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 corre. ¡El cristal! El bonus. Excelente. Ahora. Manzanitas. No quiero caerme, no quiero caerme. Ahora. ¡Uh! Máquina. Maquinola. Ahora. Eso. Las cajas de ahí me dan lo mismo. Así que. Ahora. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos el cristal y ya la roca no nos persigue. Así que. ¡Uh! ¡Oh! ¡Pero hay otra! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡No! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla! ¡Me maté! ¡Esos zapatitos volando! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay una mina ahí! ¡Uy! ¡No! ¡La misma mina! ¡Salta! ¡Eso! ¡Aléjate! ¡No! ¡Por Dios! ¡La estoy viendo y la piso igual! ¡Uh! ¡Casi! ¡Vamos, crash! ¡Sálvate! ¡Uy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Casi muero! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Sálvate! ¡Excelente! ¡Estúpida roca! ¡No! Y llegamos al final de todas las misiones al parecer las etapas del primer mundo Escucha bien Tenemos muchos enemigos Reconocerás algunos pero no podrán dañarte dentro de esta cámara de tiempo podrán atacar de camino a la siguiente Para ir a la siguiente cámara usa la plataforma que hay en el centro de la cámara Buena suena Buena suerte ¡Os vamos! ¡Sí! ¡Sube, po! ¿Y por qué no sube? ¡Crash, por favor, sube! ¡Ahí sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Pensé que el juego estaba roto ¿Con quién me tocará pelear ahora? El primer boss Ripper Roo Con el conejo loco este Es conejo, perro, no sé qué ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Y uno de TNTs! ¡No, no! ¡Ah! ¡Que flotan todos! ¡Morí! ¡A la primera! ¡Muriendo a la primera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Muere! ¡Muere! Supongo que acá no llegan los mitros Exacto ¡Ahora! ¡Perfecto! ¿A dónde nos los voy a poner? ¡Ah! ¡No sé! ¡Corre, corre, corre! ¡Buenísimo! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Acá! ¡Buenísimo! ¡Adiós, Ripper! ¡Queda uno, queda uno! ¡Ay! ¡Ah! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡Uh! Ya, quedan los nitros y chao ¡No! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos! ¡Acá era, creo! Si mal no recuerdo, sí, acá era ¡Muere, Ripper! ¡Era por acá! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ay! ¡Buenísimo! ¡Aca de nuevo! ¡Adiós! ¡Aca! ¡Aca creo que era! ¡Aléjate! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde los va a colocar? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Uh! ¡Oh, excelente! ¡Adiós! ¡Vencido! ¡Adiós, Ripper! ¡Sí! ¡Oh, el baile místico! El mítico baile de Crash Y hemos superado el primer mundo Al fin El primer mundirijillo ¿Qué nos habla, Cortex? Ya veo que Ripper Roo No ha conseguido Convertirse en un reto Pero Volvamos a lo nuestro Hay que reunir los cristales 20 en total Los 13 planetas Se alinearán Dentro de poco Y crearán Una energía capaz De destrozar La Tierra En mil pedazos Los cristales absorberán Y controlarán Esta energía Crash, ¿eres tú? Te he buscado por todas partes No tengo mucho tiempo para contártelo Ten cuidado No es buena idea confiar en Cortex Crash, no puedo mantener la vía de datos abierta más tiempo Crash, te beso Dios Y llegamos al segundo mundo Vamos a guardar Ojalá que no se demore tanto como el primer capítulo Leyendo la tarjeta Excelente, vamos a guardar Y excelente Y vamos a dejar hasta aquí el segundo capítulo de Crash Bandicoot 2 No te metas ahí, por favor Me estoy despidiendo Eso Vamos a dejar hasta aquí el segundo capítulo de Crash Bandicoot 2 Espero les haya gustado Y gracias por el apoyo del primer capítulo Nos vemos en el siguiente capítulo, cuídense, saludos a todos Adiós Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau! Chau! Gracias por ver el video.